Paca, ¿qué tal? Hola. Estas son las tuyas, ¿no? Estas son las mías. Esta que lleva cebollita, ¿no? Esta lleva cebolla, ajo, perejil, perejil. Esta de todo, ¿eh? Esta lleva de todo, ¿no? Sí, esta lleva de eso. Ajo, perejil, cebolla. Bueno, vamos a entrevistar a Paca Castillo del Valle, que es la madre, además, de Miguel. De esta persona que también nos atiende, igual que su esposa, que son encantadores. Bueno, buenos días. Hoy celebramos el Viernes Dolores, un día también grande. Un día muy señalado y un día que se come mucho estas tortillitas, mucho bacalao. Y yo qué sé, ¿tú qué quieres que yo te diga? Bueno, Paca, yo quiero que me cuente desde cuándo vosotros aprendiste y hacé las tortillitas de bacalao. Bueno, pues yo aprendí con mi abuela, que en descanso usted. Mi abuela materna, que vivía en el campo. Pues con ella vivíamos allí. Y mi abuela hacía muchos rosquillos, hacía muchas tortillas y amasábamos también, ¿eh? Que nosotros hacíamos un pan muy bueno. Y hacíamos tortas en el horno, tortas de aceite. Y todas esas cosas nos salían muy buenas. Y yo estoy con mi abuela, bueno, desde que nací. Cuando nos vinimos aquí, que tenía 19 años. Y yo no sabía cómo iba a poder pasar sin mi abuela. Que a los 20 días o antes nos la traímos con mi tío y ya hicieron ellos aquí una casa. Bueno, Paca, se suele decir que cada maestrito tiene su librito, ¿no? ¿Cuál es la tradición, como se hacían en tu casa, de siempre las tortillas de bacalao? Si empiezan eso, con lo que lo he hecho yo aquí ahora mismo. Con lo primero, la harina es la que no es la misma. Porque aquella harina era harina de trigo limpio, muy buena. Porque con aquella hacíamos nosotros el pan. Que varía, que varía de... Como de la noche ardía. Nosotros hemos hecho aquí muchas cosas desde que estamos aquí. Porque yo llevo más tiempo aquí que estuve allí en Ronda. Porque yo soy de Ronda. Anda, paisana, yo también. Sí, no me digas. Y ya está. Yo cuando me vine aquí tenía 19 años y tengo 79. Pues figúrate tú si llevo aquí más tiempo que allí. Y mi abuela la hacía igual que la he hecho yo ahora mismo. Le echábamos... Ahora lo que le he echado yo aquí ahora es harina. Que la he mezclado. Harina de bizcocho con harina normal. La eniga. Eso. Y hay gente que le echa levadura. Otra gente que le echa bicarbonato. En su casa. Ahora mismo nada. De bicarbonato ni de levadura no le he echado nada. No le he echado nada más que esas dos cosas que yo te digo. He mezclado la harina, la de bizcocho con la de... Con la natural. Y vamos a ver cómo sale. No sé. Muy buena pinta, muy buena pinta tiene todo. Vamos a ver. La de María Dolores están saliendo buenísimas. Buenísimas. Vamos a ver si las mías tienen también gracias. ¿Qué recuerdo le trae este día de cuando es su niñez? ¿Qué recuerdo me trae? Pues mira, entonces vivíamos en el campo y yo... Siempre hemos sido muy felices con mi abuela, mis tíos, mis padres. Yo tenía tan solamente una hermana que se me fue con 46 años. Que eso no quiero recordarlo. Pero sí, éramos niñas muy felices. Vivíamos en el campo pero no nos faltaba, gracias a Dios, de nada. Vivíamos en aquella época. En aquella época era muy distinta a esta. Ahora nos falta de comer lo menos importante. Tenemos de todo, gracias a Dios. Y en aquello entonces, nosotros tampoco nos faltaba cosa de comer ni de eso. No nos faltábamos. Porque éramos pocas familias y mi padre y mis tíos tenían campo y criaban de todas las cosas. Criaban de las verduras, los trigos, los garbanzos. Criaban de todo para la caza. También eran muy buenos cazadores y cogían mucha cacería. ¿Y con eso vamos? Y no, 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 gracias a Dios no. Vamos, es que la cacería la vendían porque es que era mucha. O sea, entonces en aquellos, en entonces había muchísima cacería. Pero ya la cosa es propia. Bueno, y además de los buñuelos, se hacía en Semana Santa, que se hacían las torrijas, los rosquitos, ¿qué más cosas se hacían en Semana Santa? Sí, 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 nosotros, borrachuelos. A mi abuela le encantaba hacer borrachuelos y yo lo hacía con ellas. Los borrachuelos, borrachuelos o cómo es borrachuelos. Y las torrijas también, una cosa muy típica. Las torrijas nosotros las hacíamos de aquel pan, que era de otra clase, pero las empapábamos muy bien en leche. Y en leche, que la cocíamos la leche con matar la uva, con canela y la cocíamos muy bien. Y el pan lo pasábamos por ahí, muy pasadito, muy pasadito, que estuviera bien empapado. Y la íbamos poniendo, poniendo y después ya, cuando ya íbamos a empezar a freír, pues la íbamos pasando por huevo y la íbamos freiriendo. Y después la íbamos poniendo así en otro plato y la íbamos metiendo en miel, pero en miel que ya estuviera hervía, que ya estuviera tostadita. Y salían buenísimas. Y la miel de antes, que estaba mezcla con agua y azúcar. Muy buena, esa era la dulce. También mi abuela hacía mantecao, hacíamos mantecao. Como tenía uno un horno para cocer el pan, pues cocíamos los roscos, cocíamos los roscos en el horno, los hacíamos fritos y los hacíamos en el horno. Y hacíamos mantecao para la noche buena. Y estaba muy buena. Bueno, ya veo, así habéis salido, con ese ánimo y esa alegría. Hoy, pues la verdad es que hoy estoy más contenta. Porque yo llevo una temporada muy mala, muy mala con la espalda. Yo la cintura es que la tengo muy mala. Pero ahora llevo dos o tres días que me han puesto unas filtraciones. Y no es que me haya cansado del tos, que a mí me duele. Cuando llevo un ratito así, ya estoy mirando vender una silla. Pero tengo otro ánimo y otra cosa. No sea por hacer una labor social como es la que es hoy. Que esto va todo íntegro para Cáritas y la hermandad. Juan Andrés y todos que están haciendo una labor muy bonita. Y vosotras también. Así que, de verdad. Con muchas gracias. Intentaremos de hacer todo lo que se pueda. Bueno, tenemos que hablar con María Dolores también. María Dolores que está, como se suele decir, con las manos en la masa. María Dolores, vente ahora a hablar con nosotros. Bueno, que me voy a comer un rosco. Esto me ha preparado las expertas manos. Te vas a poner como hortico. Este es con anís. Queda un poquito de chispa a la Semana Santa, que ya empezamos hoy con el Jimi Dolores. Por estas dos expertas, Vaca y María Dolores, que las felicitamos. María Dolores, va por vosotras, por todas las dolores. Gracias, ella. María Dolores, en primer lugar, felicitarte por tu santo y por la labor que estáis haciendo hoy. Esto no lo esperaba yo, esto no lo esperaba yo, ¿eh? Pues nada, pues gracias. Hay que colaborar con las causas y hoy también con la... Todo que sea para bien, sí, es verdad. María Dolores, cuéntame un poquito de esta tradición de las tortillitas de bacalao. Mi madre la hacía siempre el jueves santo y la tenía, la echaba en una cacerola y todas las semanas andando yendo viniendo. A mí no me gustaban las que leen todos de las tortillas. A mí nada más que me gustaban las ensaladillas rosas y los rosquetes que hacía. Y el pan romano, que también hacía de maza, hacía un pan romano. Sí, pero vaya, eso ya no lo ha perdido ya todo. Hay que decir un poquito de la receta, qué ingredientes lleva la suya, las que usted... Bueno, las tortillas, ¿qué lleva? Pues mira, pues nada más que lleva ajo, muy picadito, muy picadito, perejil, pimiento molido y de esto, ¿cómo se llama? Roya, bueno, levadura. Que puede ser también bicarbonato, ¿no? Puede ser también bicarbonato, pero el bicarbonato dice que más aceite, que chupa más aceite, sí. ¿Qué pasa, se deja reposar? Yo la he dejado reposar porque, ya te digo, yo me he tenido que venir para acá. A las 10 y la de, me las hice a las 7, antes de cuando me levanté y ya está, pues ha venido y están saliendo bien. Bueno, la verdad es que bien, ¿cuántos kilos de bacalaos se ha empleado? Bueno, pues me parece que aquí son 3 kilos de bacalaos menuzados, lleva, porque mi consuegra está haciendo otra clase, que va con cebolla y va con huevo y eso, ¿no? Y entonces está haciendo ella su estilo y yo he hecho el mío de mi tradición de mi madre. ¿Y qué recuerdo letra de la Semana Santa, el día? La Semana Santa me recuerda mucho y más con motivos, todavía más. Me casé en Semana Santa, el domingo de resurrección. ¿El cumpleaños que fue ayer, María Dolores? El cumpleaños, el santo, ahora viene la me casé en Semana Santa, exacto. Así que eso, que tengo un buen recuerdo de la Semana Santa. Y bueno, ¿qué más recuerdo, por ejemplo, gastronómicamente hablando? Además de los buñolitos, ¿qué otros platos se hacían? Yo le digo los roscos tontos, que es lo que está allí, ¿lo has sacado tú? Los roscos, claro. Los roscos tontos. Pero que no hay de anís y sin anís, ¿no? Yo, porque hay personas que no los quieren tan borrachos. A mí me gusta, a mí me gusta borrachos. Pero va, y es tan delicioso lo que decís. Pues muy bueno, ¿verdad? Pues nada, ya eso, ¿eh? He hecho hasta torrija, que ya hemos visto ahí también. Torrija, la torrija han salido feías, pero vaya, están bien. De buena está buenísima. De buena está buena. Pues nada, hija, ¿qué te cuento más? Bueno, que adelantar de la hermandad, ¿cuán puesta estar adelantar? De San Pedro. De San Pedro, la hermandad de San Pedro. ¿Y esta tradición la habéis seguido luego toda la familia? ¿O solamente usted me ha ido? Sí, pero mi silla, pero la que las hago yo, por ejemplo, el viernes santo, vienen a comer a mi casa. Y entonces están las tortillas, el bacalao, la ensaladilla. Les hago más cocillas, ¿no? Porque el relleno, porque a mis niños les gusta mucho los mejillones rellenos. Y, en fin, hago más cocillas, más cojo, tú sabes. Y comemos el viernes, que es cuando... Antes comíamos más juntos, pero ya desde que mi marido ya estamos más separados. Pero vaya... Cada uno con su trabajo, su tarea... Sí, pero vaya, vienen, todavía están un par viernes santo, estamos juntos. Mis nietos y eso. Aunque eso... Viví la Semana Santa y también viví la gastronomía y seguí las tradiciones, María Dolores, que son muy bonitas. Es verdad, es verdad. Ah, el arroz con leche no se ha hecho, porque hasta la Semana Santa no se hace. El arroz con leche. Pero vaya, todas esas cosas. Es de Semana Santa. Los potajes, que a mí me imagino que hay esos potajes... Que a mí me gusta que yo hago un potaje de garbanzos con jibia y almejas que salen para chupar de rodeo. Y de guilla total, de guilla total. Creo que puede cambiar, pero eso es cosa así. Gente, para que no salimos del plano. Ay, no salimos del plano. Yo lo pillo todo, el plano. No sé cómo tengo... Ah, pero qué simpática. Bueno, la verdad es que este día, que yo decía, la Semana Santa y tal, que hay que vivirla también con la familia, ¿no? Porque la Navidad también es familia, pero la Semana Santa también... El Viernes Santo nos vamos siempre, nos vamos a ver el entierro, bueno, el sepulcro, ¿no es? Sí, nos vamos a verlo nosotros allí al Puente Málaga y en Minriño y todo lo ve. Me gusta. Los legionarios, que me gusta. Es preciosa, toda la Semana Santa. Y lo que trabaja la hermandad de la cofradía, por sacarla, que... Yo lo digo, Dios quiera que no llueva, porque las criaturas hasta lloran y todo. Tanto el año preparándose y eso, y ahora que llueva. Dios quiera, vamos a tocarme un madero, la cabeza dura. Muchas gracias, Verán Dolores. Que sigas disfrutando de este día. A ti yo no esperaba esto, pero bueno. Así mejor, las cosas improvisadas salen mejor que preparadas. Que sea para bien, hija, venga. Con arroz bonito, con tomate, con chifrito calvereta. Migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelos. Lacón con grelos, macalá, frijol, y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo. Hola, buenas, ¿qué hay? Pues mira, hoy estamos aquí en el restaurante de Miguel, como ya hemos dicho. Solemos colaborar con él para recaudar dinero para Cáritas. Y él tiene esta iniciativa y nosotros, como hermandad, nos gusta colaborar con todas estas cosas. No, hombre, yo soy de la hermandad del patrón, pero la Semana Santa también me gusta. Y la vivo desde que era un niño. Con 14 años empecé a sacar algunos tronos de aquí de San Pedro. Y ahora ya, por edad, ya casi no puedo. Saco solamente uno, que es resucitado. Pero la vivimos con mucha intensidad. Ya estamos... Yo acabo de llegar también, porque con el trabajo no he podido venirme antes. Pero sí, ya se está viendo mucha animación aquí. Pues, Miguel, dame una. Mira. Ahí está. No quema, ¿no? No, 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 esa no. Esa viene sin maldad, ¿eh? Sin maldad, ¿eh? Eso es como... La enriquitima, ya ves. El que no haya venido será perdido, como lo dices. Hombre, claro, ¿eh? Por supuesto, ¿eh? Estas no son de calorías. Enriquísimas. Gracias, igualmente. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelos. Lacón con grelos, bacalao, al filipín y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelos. Lacón con grelos, bacalao, al filipín y un poquito perejil. Fenomenal, muchas gracias. Buenos días, Elena y compañía, todos. Bueno, pues mira, una iniciativa que ya hacemos una al año, ya llevamos varios años haciendo alguna cosita, poniendo un granito de arena, ¿no? Para ayudar a alguien, ¿no? En este caso, a Cáritas San Pedro, ¿verdad? Mira, el 100% de lo que recaudemos hoy con las tortillitas bacalao irá para Cáritas, para Cáritas San Pedro. El año pasado hicimos una paella y este año hemos dicho que vamos a hacer unas tortillitas, que las están haciendo, pues, una cosa muy tradicional, de abuelas a madres a hijas. En este caso, nuestras madres, mi querida suegra y mi querida madre, pues, están haciendo las tortillas. Expertísimas, ¿eh? Una cosa, pues mira, muy tradicional, muy conservadora, muy de nuestras costumbres, ¿no? Y vamos a que las deleitéis hoy con nosotros, ¿eh? Y invitaros una cervecita también. Yo sé que tú tienes también muy buena mano de cocina. ¿Tú os ha permitido hacer cómo hace tu padre la tortillita de bacalao? Hombre, pues, de padres a hijos, exactamente, de tal palo, tal astilla, ¿no? Sin querer, queriendo, pues, lo ves en tu casa desde pequeñito estas cositas, ¿no? Bueno, en este caso, muy tradicional, como siempre, ella. Pero, ya sean tortillas, en alguna otra cosa, pues, pones algún ingrediente. Puedes hacer algo por hacerlo diferente, pues, algún ingrediente asiático o un aceite de trufa o alguna especie arábica, por ejemplo, también, ¿no? En estas cositas, ¿no? De vez en cuando. Hoy la hacemos muy tradicional y la hacen ellas. No me meto porque... Zargos cardao, ¿eh? Si me meto. Bueno, aparte de la carta, que tenemos toda nuestra carta, pero, bueno, siempre, pues, mira, con el bacalao, que es lo más tradicional, ¿no? Y ahora, hace unos días, estuvimos también en Portugal y, digamos, que cogí un poco la esencia del bacalao durado, ese que preparan por allí y demás y haremos algún día, pues, tener como un especial el bacalao, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Aparte de hacerlo en tortillitas, pues, de alguna forma, frito, enharinado, a la jauna, que se llama, eso lo cocinan en Cataluña, lo hacen muy bien también, con un ajito y, o como en el País Vasco también, como en el norte, también lo hacemos un poco al horno, con tomate, con un pimiento del piquillo, en fin, gratinado con una maonesa picante, que le hago yo también, con un chile chipotle mexicano, una maonesa muy rica y se gratina después de frito el bacalao y queda muy rico, ¿eh? Así que nada, bien. ¿Qué reconoce con la Semana Santa de qué infancia? Bueno, pues, de mi infancia me recuerdo, pues, que aquí en San Pedro, pues, que fuimos de los primeros nosotros, que mi madre, con mi abuela, en fin, recuerdo, de que ya no están, ¿no?, hace mucho tiempo, pues, mi abuela, mi madre, mi tía abuela, nos hicieron los primeros capirotes que salieron aquí en San Pedro, de Nazareno, los primeros Nazareno, fuimos nosotros, ¿eh?, de niños, niños muy niños, ¿eh?, recién hecha la hermandad aquí en San Pedro, estuvimos varios años ahí con ellos, ¿no?, empezando a oler a incienso, ¿no?, por las calles y vela derretida, ¿no?, o sea que ese recuerdo tengo yo de, con mis hermanitos pequeños y haciendo todo el recorrido y demás, ¿no?, ¿eh?, bueno, recomendación, pues, mira, está haciendo un tiempo genial, fantástico, para todo el que viene afuera, para nosotros que estamos aquí, disfrutarlo, que eso es, eso es gratis encima, ¿no?, ¿eh?, relajarse, disfrutar, que la gente estos días, que son cortos, los de Semana Santa, pero que sea intenso, y acompañarlo de unas buenas, un buen comercio, un buen bebercio, ¿verdad?, ¿eh?, en ese sentido. Ah, bueno, pues, mira, exactamente, bueno, hemos hecho las tortillitas, pues, le ponemos un precio a partir de 5 euros, que la gente, pues, somos generosos, ¿no?, ¿eh?, y siempre aporta un poco más, el año pasado, pues, recaudamos con las paellitas casi 400 euros para cáritas íntegros, no es gran cosa, pero, bueno, un granito de arena, ¿no?, ¿eh?, y nosotros ya por nuestra cuenta, pues, invitamos a todo el mundo, invitaremos a una cervecita aparte, también para un toma y daca, ¿no?, ¿eh?, una de cada una de arena, y viene Monty, ¿eh?, a cantar ahora, amenizar un poquito, y vendrá, pues, mira, una jornada un poco jovial, festiva, ¿no?, que vamos a tener aquí, y muy bien, divertida y amena, y colaborando algo, no es nada extraordinario, ¿eh?, pero si lo hiciéramos todo un poquito así, pues, pues, se podría aportar muchísimo más, ¿no?, para eso los ingleses, sobre todo, sí, los ingleses tienen muy el tema charity, ¿no?, de caridad, ¿no?, que siempre donan algo para alguna causa, ya sea para personas, incluso para animales o algo, y hacen rifas, hacen cosas en los bares y todo esto, y eso aporta mucho, ¿verdad?, en fin, hay que hacer algo. Bueno, un mensaje, pues, pues, mira, vamos a, vamos a, vamos a bebernos la vida, vamos a bebernos y a comernos la vida, disfrutando, siendo feliz y haciendo feliz al que tienes al lado, dejémonos de envidia y de rencores y de, que, que, que para eso ya está gran hermano, nosotras a disfrutarlo, trabajando, compartiendo y riéndonos mucho, vamos a reírnos, aunque salgan arrugas, que la arruga es bella, a vosotros, feliz Semana Santa a todos, os esperamos, en M, salud, qué maravilla, María Dolores, mamá, el punto de sal justo del bacalao, bueno, eh, una, una, una exquisitud, pues, no, eh, voy a decir la de mi suegra, que con mi madre la tengo más controlada, pero, me gala del pulpo, salud, eh. Buenas tardes a todos, que aproveche. Gracias por estar aquí. Felicidades a los dolores, a las loli, a las lolas. Gracias, el de Miguel colabora hoy con Caritas de San Pedro, lo recaudado de las tortitas van para ellos. Y luego Miguel va a cantar. Me enseñó a vivir contigo, y a soñar cuando no estabas, y el jardín de mis recuerdos, y no me gato a la casa, mil maneras de soñar, y ninguna te soñaba, que es difícil encontrarte cuando la luz se me apala. Y no llora mi pe, porque no le falta el agua, desde que tú no estás, nada es lágrimas al andalucía. No llora mi pe, porque no le falta el agua, desde que tú no estás, nada es lágrimas al andalucía. A ver lágrimas al andalucía. Que empezó yo a conversar conmigo mismo, y a contarme los secretos. A portarse como un niño, y a llorar cuando se aparta, a vestirse los domingos, y a cogerme la mano, y a besarte sin permiso. Tantas cosas me enseñó, y de nada me ha servido. No llora mi pe, y es que no le falta el agua, desde que tú no estás, nada es lágrimas al andalucía. No llora mi pe, porque no le falta el agua, desde que tú no estás, nada es lágrimas al andalucía. Gracias a Elena también, y sus tardes. No llora mi pe, porque no estás, nada es lágrimas al andalucía. No llora mi pe, porque no estás, nada es lágrimas al andalucía. No llora mi pe, porque no te daño, no te daño al andalucía. No llora mi pe, porque no te daño, y a省. No llora mi pe, porque no te daño. Y yo vay a ver si te encuentro, que quedé en el aire de Miguel, contigo a ti en San Pedro. Y yo vay a ver si te encuentro, que quedé en el bosque le grito suficiente de apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.